Puedo subir al tightrope Dale Sigan aquí de este lado Le di Tiene blanco Si Tienes tu? Baje a uno Le patea una pero Le bajaron Dolores Tienes a una Una Siguiente Pueden Más Siguiente Del Siguiente Obvio Más Vigil Más ¿Estamos allá en la de antes? Está caminando una GANAMOS ver a que raro le hizo cuando confirmó la muerte de uno como que explotó no se escuchó como sución como ¡pum! eso no puede captar y el amigo yo creo que no partí después de la pelea capaz lo andaba buscando ahí pero no pula la ¿De dónde? Espérateme Abajo Me revuelvo con alambiente Doblaron Uno Aquí viene uno, sí, estoy contigo Vamos a matarlo No sé si Bueno Hay otro, son dos ¡Aquí, quí, 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 quí! Ahí está el otro Escacería Lo bajé Nada Se fue Hay uno más, hay un tercero viene atrás mío Por acá No, 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 no Tengo dos pinces, neta Un cupo heavy No estoy preocupando No estoy preocupando No estoy peleando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el verde, un scoff. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Falta uno más. ¡Vampires! ¡Vampires! ¡Está bien! ok 1-shot en la pinza de acá ¡Arriba! 140 arriba Sí, arriba, ¿no? Ciernes Rosson 140 le dice Un saludo, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Vamos allá? Sí, voy a ir. ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 1 sec, healing up. Batería no tengo. A ver. Ninguna. Batería no tengo. Necesitas heavy y te va. Ya encontré. Batería ocupo. Tengo 12 chiquitos. ¿Y dos baterías en esta? 11 chiquitos. Y nada de batería. No sé, no sé. Enfrente. Me he cao. Me he cao. Una hora acá recorriéndome ahora. Están ahí donde marqueo. En algún otro lado. Marqueo. Están ahí donde... Están ahí. Están ahí bien. No tengo bayeron para darle. Están ahí bien. Están ahí bien. No, no. Están ahí bien. Otro. Vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá Vamos a ver la mía que cae abajo, puta mía No lo voy a matar si no bajamos Puede ser Por favor, ahí está Llegué, voy a terminarlo Cubrime Patería Patería Hay un amigo, puedes dispararme Qué nivel Hay una, no, no, no Hay una, no Tu tiene que caer Bueno, bueno, gracias Espera que si hay una Tal vez nos cagan así Que hay que estar hecho No, buen trabajo Ok Solo falta uno Solo falta uno Espera Espera Muy bien, muy bien Este de Carver que se llama la mía Puede pasar a la mía Mira Este de Carver Gracias.